información, el Museo de Capodimonte de Nápoles, al sur de Italia, exhibe dos cuadros del pintor holandés Vincent Van Gogh que fueron robados en el año 2002 y tras una larga búsqueda fueron recuperados por la policía italiana en el 2016. Autoridades holandesas del Museo Van Gogh agradecieron la colaboración de todos quienes hicieron posibles encontrar las obras del pintor impresionista. Las dos obras son la Iglesia Protestante de Noenén, fechada entre 1884 y 1885 y la playa de Skeveningen al desatarse la tormenta de 1882. Ambas obras se exhibirán hasta final de mes y regresarán al Museo Van Gogh en Amsterdam.